Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Borderlands 2. Muy bien gente, continuemos con un nuevo episodio. Y con este perforador raro que estamos acá al lado, que me está temblando toda la pantalla. Nos ponemos al tanto del episodio anterior. Estuvimos haciendo bastantes jueces secundarias de lo que es Sanctuary. Creo que eran de Hammerlock y alguna que otra de Roland. Una de Roland que era de matar 4 asesinos en esta área, en la que estamos ahora. Si mal no me equivoco, era acá adentro. No, acá adentro no miento. Acá era una misión de Dr. Zed, que era matar al Dr. Piedad. Nos mató como 4 o 5 veces el Dr. Piedad este. Un huevo de matarlo. Después, una de Roland que era entrando para esta zona, acá, que había que matar a 4 asesinos. Que Roland nos advirtió que eran 4 asesinos de Imperium que estaban metidos acá. Bueno, entramos ahí, morimos otras 5, 6, 10 veces más. Imposible. Un huevo, poco lo que nos costó. Y alguna que otra de Hammerlock en la vuelta que quería hacer un experimento con los nombres de los torocinios. Nos costó un poquito entenderla, cómo era para hacerla, pero la pudimos hacer. Ahora, lo único que nos va quedando para hacer en este momento es una secundaria que está en esta área, que es por tiempo. Que la agarramos en el final del episodio pasado. No la seguimos haciendo. Y la misión principal que es ir a ver dónde está Roland, que fue capturado por unos noquitos ahí de... No me acuerdo el nombre del clan ese raro de la gente que lo capturó. Lo que tenemos que hacer ahora es esa. Una secundaria que el papel está ahí arriba. Básicamente tenemos que agarrar el papel y hacer el... Entregar... ¡Opa! Ah, esto ya lo había loteado. Entregar la quest antes de que se termine el tiempo. Vamos a ver cómo carajo, porque es la primera vez que la voy a hacer. Papeles. ¿A dónde tengo que llevarlo? Pará. ¡Oh! Papito, tenía que haber respawnado el tutú antes de agarrarla. ¿Dónde está el tiempo? ¡Un minuto! ¡Mierda! Tenía que haber agarrado el auto antes. No me di cuenta de ese detalle. ¡Rápido! Bueno, acá igual no... No creo que pase nada. Pará, pará, pará. ¿Dónde miércoles? Para allá abajo. ¡Rapidito, rápido el turbo! ¡Estamos acá, estamos acá! ¡Oh! ¡Subí nivel! ¿Cómo? ¡Mate a uno! No me di cuenta. ¡Ah, boludo! No me da el tiempo. Eh... Pará, es acá adentro. Vamos. Tengo que subir. ¡Ah! Me quedé trancado. Me quedé trancado en el agua. Tengo que tirar la torreta porque está lleno de bicho. Sí. Toma, tiré la torreta. Eh... ¿Dónde, mierda? Acá adentro. ¡Ahí, la torreta! Vamos a poner la escopeta. No, esto no es. ¿Esto es uno? No, esto es el otro. ¡Wow! ¡Mierda! ¿Dónde están los cosos para agarrar? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Ya la veo venir de que no la vamos a poder completar. Es allá arriba del todo. ¡Allá! ¡Oh! Rápido, rápido, rápido. Y la torreta se está entreteniendo ahí con los bichos. Eh... Acá. Uno. ¡Ah! Bueno, tenemos un kek de armas acá. Rápido, agarramos todo. Eh... Allá enfrente hay otro. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Qué crítico es tu head! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuánto me queda? ¡21 segundos! ¡Imposible, boludo! ¡Imposible! No sé. Tengo que venir a limpiar el área primero y después venir a... Para acá. No la puedo hacer ni en pedo, boludo. Ya está. Ya cagamos. ¡Ah! Me está reseteando el tiempo cada vez que entreo una. Bien. Rápido, rápido, rápido entonces. A ver, me quedan dos más. ¡Salí, gordo! ¡Uy! ¿Cómo te comiste el escopetazo ese, querido? ¡No te caigas al agua! Rápido, rápido, rápido. Rápido, 25. ¡Ah! ¡Llegamos, capa! ¡Capa que llegamos! ¿Eh? ¿Dónde mierda? ¡Ay, no! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Dale, dale, dale! ¡Allá! ¡Aca, acá, acá! A ver si llego. A ver si llego, si llego. A ver si llego. ¿Dónde mierda está vos? ¡Pah! No, me distraje con esto. ¡Era abajo! ¡Ah, allá abajo! Bueno. El frío agarró las armas y las empezamos de vuelta. 2, 1, 0. Ya sé que tardé mucho, querido. Eh, has fracasado. Si querés volver a intentarlo, tenemos que agarrar papeles de vuelta. ¡Era acá! Bueno, vamos a tener que volver a agarrar la misión y, bueno, la volvemos a hacer. Que ahora ya tenemos un poco más claro cómo es. ¡Ah! Bueno, ahora veníamos un poquito mejor. ¡Garamba! Dale, acá arriba, a ver a otro. Ah, el del otro lado. A ver, mirá. Rápido, rápido, rápido. No me voy a distraer con nada. Cosa de... What the fuck? Ahí, querido. ¿Dónde está? ¿De acá? Dale, dale. ¡Dale, recargarla! Ahí. Ah, arriba es. Carajo. Allá. ¡Pah! Del otro lado está la escalera. ¡No, rompio, 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 rompio! A ver si me dan los tiempos. Dale, loco. Acá. Ahí. Me falta uno que ya sea en el final. ¡Vamos, vamos! 4 de 5. 30 segundos. Me tiene que dar algo mejor. Está allá del otro lado del puente. ¡Rompio, rompio, rompio! ¡Vale! Ah, ya. Ya lo vi. ¡Bien! Completamos. Muy bien. Muchas gracias, voy a tener que despedirte porque Dino se ha recuperado y voy a volver al trabajo. No me he recuperado. Me has pegado unos zancos con cinta de siripa. Calla, si estás en plena forma. Bueno, te he dejado el siriquito en el buzón. Ok, muchas gracias. Una cosa que estuvimos haciendo... Va, que subimos de level. Subimos dos level, creo que no les mostré. Uno de los level... Ahora no. Subimos un level en el episodio pasado que no les mostré cuando gasté el punto. Que luego subí al 5 de 5 de la torreta. Y ahora que subimos otro level, ahora hace un ratito, gasté el punto en precisión de la torreta. En 1 de 5. Vamos a seguir topeando. Yo lo voy a centralizar en lo que es todo torreta. Siempre. A no ser que necesite algo de escudo o algo de esas cuestiones. No creo que lo vaya a usar en otro lado. Vamos a terminar de lutear esta área. Que no creo que haya mucha cosa tampoco. Y esta escopeta, la verdad, está buena. Me gustó. ¡Oh, heridio! Y tenemos que después ir a Sanctuary. Ahora cuando vayamos a entregar las cuales tenemos 7 de heridio para poder gastar en... ¿Cómo es? En las cuestiones de... No, ¿qué dices? ¿Me cambié el escudo? Creo que me lo cambié. Creo que me lo cambié. Sí, me lo cambié. Sí, caramba. Vení querido y pónetelo. Y bueno, vamos a tener que comprar algún upgrade para las armas. Porque tenemos 7 de heridio. Creo que cada upgrade salía 4. Así que, bueno. Vamos a Raid 2-2. Que está ahí abajo del puente. Lo clavé abajo del puente. Y nos vamos a entregar la quest. Y vemos qué sale ahora. A ver, queridos. Bueno, están pesados los loquitos estos. Vamos a tener que matarlo para que te deje romper las pelotas. Vení querido. ¿Dónde está? ¿Dónde está el venido? ¡Ja! ¿Murió? ¿Cómo murió? Ah, no. Está allá. Bueno. Tranquilo, querido. Tranquilo. Palo de recompensa. Entregada. ¿Y qué elegimos? A ver. Ese me... No, combat rifle o granada. Es lo mismo. Cualquiera de los dos. ¿Cuál sale más caro? De vender. Este. ¡Ay, no! Me daba más por la otra. Me equivoqué. Caramba. Vamos a venderla. Esta es franco. Nada que ver. No me gusta. Estos ya los revisamos todos. No me sirve ninguno. Vamos a vender... Son dos rifles. Y esto es para... Para granadas. Igual. ¡Ah! Radio de explosión mucho mayor. Mirá. A ver. ¿Cuál era? Esto es un coso para estéticas. Este tiene mismo daño y más radio de explosión. ¿Qué particularidad tiene? A ver. 56 daño por segundo. Quemaduras. Provoca una explosión normal. Y la otra que decía. No decía nada. Provoca una explosión normal. Bueno, mucho mejor. Tiene algo más... Más de daño y más de rango de explosión. ¿What? Este tiene más... A ver. Gran capacidad. Reduce la salud. Este es el que teníamos que nos bajaba la vida. Chao. Este... No gracias. Y este no gracias. Este que tiene... Reduce la salud también. Menos 66. Bueno, está. Muy bien. Tenemos... Todas las quests hechas. Menos la principal. Que tenemos que irnos para otra área. Lo que vamos a hacer me parece es que vamos a ir a una corrida a Sanctuary. Que igual tenemos que ir por este área. El lado. Vamos a ir a una corrida a Sanctuary. A entregar las quests. Y vamos a comprar un upgrade con el heridio que tenemos. Que obviamente va a servir. ¡Oh, Sanctuary! Bienvenidos. Este loco ya me abre la puerta. Ahora te descubríte la cara. Antes estabas tapado. Vamos a entrar a las quests rapidito. Vamos a comprar un upgrade de heridio. Capaz que me dan alguna otra quest acá para Sanctuary. Pero me interesa seguir haciendo la principal. Este... La principal. Nunca la seguimos. En realidad la activamos y no fuimos ni una vez. ¿Dónde carajo? Tenemos que pasear por Moxie, por Dr. Zed y por Scooter, si mal no me equivoco. Permiso. Acá estaba Hammerlock. ¡Hola! ¡Ah! ¡Mi amiga! ¡Mi mejor amiga! ¡A ver! ¡Hammerlock! A ver, ¿qué me das? ¡Escopeta! Bueno, venga conmigo. Nada más me das a dar. Bien. No me das a contratar para nada. Moxie, ¿no puedo hablar contigo? Seguimos. Tenemos que ir a... Acá al costado de la derecha. A ir a... No me acuerdo. Ah, tengo que ir por el otro lado. Acá, panel de recompensas. Panel de recompensas. Otra vez que me da para elegir. ¿Qué me sale más caro? A ver, para vender esto. El SMG. No tiene ninguna quest más. ¿Quién falta? ¿No falta nadie? ¿What the fuck? Pará. ¿Qué onda? Nos falta una... Ah, ya. El... Dr. C es ese. A ver qué me dice este guacho. A ver si hay alguna cosa más para curar. Acá. ¡Uh! Provocó una explosión adicional. Tiene mucho más daño de área. Va, mucho más daño en realidad. Tengo bastante plata. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponernos esto por este. Y a ver esta escopeta en particular. Quiero compararla con la que tengo. ¡Wow! Tiene menos daño, pero tiene mucho más de todo. No tanto. Apenita un poquito más de precisión. Cada vez se disparo. ¿Eh? ¿Qué hacemos? Velocidad recarga mucho más rápida. Tiene mucho menos... No tiene tan poco daño. Me interesa. A ver. El tema que acá no me la puedo poner. Ah, sí me la puedo poner. A ver. ¡What the fuck! Me quedo con esa, papá. No seas malo. Vamos a vender la otra. Vamos a vender las porquerías que no tenemos. Que no usamos. Dale, Seth. ¿Cómo andas? Querido. Lávándote las manos. ¡Uy! Un arma violeta. A ver. ¿Es una arma de heridiana? ¿Esa? No me suena. A ver. No me suena. Pero tenemos una pistola violeta. Primer ítem violeta que agarramos en el juego. ¿Hacer que qué? No pasa nada. Vamos. Entregamos todo esto. Ya está. Tenemos para hacer la principal ahora, ¿no? A ver. Vamos a chumiar las quests. Sí. Solo la principal. Vamos a comprar un upgrade de heridio. Y nos vamos para la zona donde está la misión principal. Calculo que voy a comprar de compras... No. De Franco. Porque es la que vengo usando más. Creo. Me resulta más útil, me parece, que las demás. ¡Cómprame algo! ¿Y esto de qué es? Te permite llevar tres objetos más en el inventario. ¿Ocho sale? Va, tengo siete. No puedo comprarlo. ¡Sale ocho todo! ¿What? Pará, 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 pará. Añade proyectiles. Vamos a comprar de Franco acá. Franco. Y no puedo comprar nada más porque tengo tres de heridio. Así que, bien. El siguiente upgrade sería verde y que me sale ocho. ¡Ah, mierda! Bueno. No voy a volver nunca más, no te preocupes. Ok. Vamos a... Lo que dijimos que está planeado. Vamos a la zona donde está la misión de Roland. Y la seguimos avanzando. ¿Qué onda? Me alegro. ¿Me estarán esperando acá mis amigos? ¿Qué onda? Está una zona muy abierta. Sí, obviamente me estaban esperando. Este explota. Este explota. ¡Wow! A ver esta copeta. Mirá eso. Vamos al gordo, al gordo, al gordo. Al gordo que no se la espera. Vamos. ¡Wow! ¡Qué genial que estuvo eso! Ah, le arrebenté un video. Pensé que habían sido las balas. ¡Mirálo vos! Con un láser. Ah, ese es el punto que le pusimos en precisión. ¡Qué salado! Bien. Limpiamos todo rapidísimo. Vamos a revisar si no hay un cake de arma o algo en la vuelta. Que no creo. Pero bueno. Ah, no. Balas. Esos son de bala. Y allá arriba tampoco. Tendría que haber agarrado la torreta para reducirle el tiempo de utilización. Y allá arriba un bión. No hay nada. Muy bien. ¡Roland! Vamos a poner el franco. M. Ahí enfrente mío hay algo. ¿Qué hay ahí? El halcón de fuego debería de estar por aquí. Alerta. Después de Jack no hay nadie más temido que el halcón de fuego. Pero si alguien puede derrotarlo eres tú. ¡Qué raro! Parece que el clan de bandidos Ojos Rojos está atacando la guarida del halcón de fuego. Probablemente hayan dejado señales para sus refuerzos. Te llevarán hasta el halcón de fuego. Tranqui. Tranqui. Sigue los gritos. Sigue los gritos. Tranqui, tranqui que yo me sé defender. Escudo. No necesito. ¿Esto qué es? Resistencia eléctrica. Daño eléctrico. No me interesa. Bien. Vamos a tener que avanzar. A ver qué onda. Que esto es a mí. ¡Aparta a buscacámaras! ¡Esto es entre los ojos rojos y el halcón de fuego! En cuanto mis chicos me lo traigan a rastras. Va a pagar por todos los ojos rojos que ha matado. Lo vamos a borcar con sus propios intestinos. ¿Están disparando a mí ya? Vaya, no hacía falta ser tan gráfico. Ya me están disparando a mí. Recién llegué, loco. ¡Ay, le arre! ¡Bam! ¡Bam! Tu cabeza. Agachate. Moneta trae el murito este. A ver si le damos un headshot. Rapidito, rico. ¡Bum! ¡Dos headshot! Tomás, flaco. A ver, mapa. Bien. Tenemos que, ya veo, agarrar por algún lugar. Acá entramos. Así que tenemos que seguir por acá. ¡What the fuck! Se transformó uno ahí. Vení. Copeta, copeta, copeta. ¡Mierda! Me está cagando a tiro. ¡Pará, hermano! ¿Dónde está el gordo? ¡Hay un gordo gigantón ahí, boludo! ¡Mirá eso! ¡Mirá eso! ¡Me explotan! ¡No sé qué onda! ¡Mirá! ¡Me tira fuego! ¡Pará, hermano! ¿Qué son? ¡Trabajan con fuego los gordos de esto! ¡Vení, torreta! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Dale! ¿Dónde está el recente? ¡Ah! Están allá arriba. ¡Pará, pará, pará! ¡Se puso interesante la cosa ahora! ¡Ya va! ¡Pará, gordo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno. Seguimos de largo y doblamos acá a la derecha. ¿Qué es por acá? A ver... Se calmaron un poquito los amigos. Es raro. El halcón de fuego lleva ya tiempo asediando a los ojos rojos, pero nunca habían organizado un ataque a gran escala como este contra él. Me pregunto qué les habrá dado tanta confianza. ¡Ja! ¡Seguid, ojos rojos! ¡Esa cosa demoníaca lamentará el fatidio que nos conoció! ¡Logaremos al halcón de fuego en sus cambias ayeres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y lucha de interés! A ver, capaz que acá hay algo más grande que lo que conocemos y capaz que agarramos nosotros. ¿Algo de loot? ¿No? ¿Vas a decir que no? ¡Pah, loco! Lo que sé que acá haría me olvidé. Tendría que haber explorado toda esta parte acá. Capaz que hay un cake de arma o algo. ¡Opa, bicho! ¡Venga, venga, venga! ¡Veá! ¡No te vas a resistir a mi tiro! ¡Vení, flaco! ¡Chiquito! ¡Flap! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Tócate! Se pone complicado, mis amigos. Se pone complicado. No estoy viendo nada. ¡WTF! ¿Eso qué? ¿Para dejarle limona? A ver, vamos a revisar por acá por la duda de si hay algo. Para, no me quiero ni meter en lugares que no tengo que meterme. Para no llamarle la atención a esta gente al pedo. Bala de escopeta. Más, bala. ¿Y eso? Cuando veo las consecuencias de la guerra del halcón de fuego contra los ojos rojos, al fin lo comprendo. Ah, grabaciones. El halcón está en todas partes. Es un dios justiciero. Un dios de venganza. Dios justiciero. De odio. De muerte y de belleza. ¡De muerte y de belleza! Nosotros desde las alturas. Y castiga a los impuros. Debemos rendirle pleitesía. ¡Vámonos! ¡No es de hacerlo! ¡Debemos temer al halcón de fuego! ¡Respetarlo! ¡Adorarlo! Ustedes tengan el miedo. Yo no le voy a tener ningún miedo, papá. Vamos a lutear estas balas. Y estos dos que hay acá. Balas y plata. Y seguimos por la marca que está acá arriba. Acá en la derecha. A ver. ¡Hola! Queridos. Una mini piscinita. Para el amandito. ¿Qué hay acá? No estoy encontrando mucho que hay de arma. Está. Tampoco estoy explorando tanto como para... ¡Miradlo! Esto que les gusta el fuego. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ya! ¡A la mierda! Este es grande. ¡A la mierda! ¡Salió flaco! Ah, mierda, lo ve. ¡Ven a mí! ¡Mierda! ¡Vení, flaco! ¡Pero de carajo! Me está quedando... ¡Salí vos, nano de mierda! Este va a ser fácil. ¡Vení, vení, vení! Quedate quieto ahí. Quedate quieto ahí, carajo. Quedate quieto ahí. ¡Mierda, mierda, mierda! La cabeza, la cabeza. ¡Ahí está! Ahí, venimos. ¿Qué carajo me está disparando, papá? Este bicho de mierda aún. No sé que trabajan con fuego, vos. ¡Ahí va! Esta escopeta está genial, vos. Me estoy gastando toda la bala, lo que sé, ¿no? Me quedan seis balas en total. Pero no importa. Está muy buena la escopeta esta. Vos tenés que cambiar de arma, me parece. Más bala de escopeta. Muchas gracias. Acá tenemos plata. Gracias por agarrar la plata, querido. Bien. Y acá atrás... Más plata. Bien. Vamos para acá arriba. Es por esta escalerita. ¡Pum! ¿Y ese respaw? ¿Ve acá? ¿Quién está disparando? ¡Excepción! ¡Casi cuento mi secreto! ¡Dale! ¡Pluto! Mil pedacitos. ¡Hay gente ahí abajo! What the fuck? ¿Dónde salieron? Eh... Por acá... No, ni en pedo. ¡Pah! Otro grande más, boludo. ¡Toma! ¡Comela! ¡Mirá! ¡Se queda al lado de la granada! ¡No está nada, boludo! ¡Comela, querido! Ahí tenés otra granada. ¡Dale! ¡Pah! ¡Carajo! Este le tengo que pegar... ¡Wow! ¡Vole! Le tengo que pegar en la cabeza, boludo. ¡Mirá cómo vuelve! ¡Mierda! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Esta escopeta está genial. ¡Uy! ¿Y esta arma? No, es una SMG. Acá... Los pedazos de tripa de este loco. Eh... ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Otro grande más! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Headshot! ¡Me queda granada! ¡No me queda ni granada, boludo! ¡Dale, dale, dale! ¡Mierda, ya! ¡Y voy a hacer una de tu cabeza! ¡Vení! ¡Mantame, no pasa nada, querido! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Estás deseando qué? ¿Morirte? Ya moriste. ¿Qué carajo tiraste de azul? Eh, ¿verde, digo? Nada. ¡No me quedan balas de escopeta! ¡Nueve balas de escopeta me quedan! Acá no tenemos nada. A ver, seguimos avanzando. ¡Nisión! ¡Rola! ¿Dónde miércoles te metiste, querido? Tenía la torreta, ya lo sé, pero no la quise gastar. Con un tema de... ¡Uuuh! ¡Muchas balas de escopeta! Muchas gracias. Acá vamos a agarrarle el buzón a esta gente. No lo puedo. Y a ver, acá atrás... Me estoy alejando, ¿no? Sí. Aquello es otra cosa. Ahí hay gente, así que no. Mejor no. Acá hay balas. Más balas de escopeta y balas de rifle, si mal no me equivoco. Acá a la derecha tenemos que ir. A ver, qué mierda hay acá. Derechito, derechito. Un checkpoint, gracias. Ah. Y una granada, ya que estamos. Mirá, hay uno de la araña también. Con tu madre, pará, hermano. Ahí murió uno. Te voy agarrando por la cola, como en el juego principal. Ahí la cola. Mierda, la re. Ah, porque ya estaba muerto. Qué boludo. Qué más falta. Mientras mi torreta se divierte. Nosotros. Ahí la cola, la cola, la cola. Pimba. Allá atrás hay otro que me está pegando a tiro. El flaco. Ahí murió. Mi torreta muy efectiva siempre. Ahí agarramos un estético. ¿Murió? Ahí murió. Gracias. Torreta. Uy, hay más gente todavía. Bueno, acérquense, vamos. Vení, dale. Vení, flaco. Mierda, quería romperle el bidón. Poh, qué gencho que te comiste, flaco. Bueno, no le pegue la cabeza. Dale, dale, dale. Dale. Ah, electrificado. Qué viaje ese bidón. Igual no lo toqué al otro. Poh, me la están complicando bastante, flaco. Dale. No voy a correr, querido. Mirá. Tenía ese escudo. ¿Cuánto está? Estamos muy lejos del punto. Pah, estamos re lejos del punto. Se está poniendo resistente la gente de esta. Me quedé sin bala de escopeta, carajo. Me van a dejar... Ah, no tengo bala de esta. Qué boludo, boludo. Mierda, me quedé sin bala justo de esta. Mierda, no me gusta. Esta arma no me gusta. Prefiero mele. Va, mele. No hace tanto daño como la otra, boludo. Obvio, la escopeta va a hacer más daño que la otra, obvio. Vení, flaco. Está lleno de trampa acá. Ah, mierda. Me está cagando a piña. Vamos a la puta que la parió. Vení, flaco. Mirá. Ahí me guancho, tío. Obviamente. Vamos a ver cómo hacemos para matarlo. Rápido, rápido, rápido. Recarga, dale. Dale, flaco. Mierda, mierda, mierda. No me va a dar, no me va a dar, no me va a dar, no me va a dar. Me mató. Dale, rápido. Ay, no llegué por poquito. Allá está mi amigo. Mamá dijo qué. Mamá dijo que te voy a matar. Mirá. De vuelta no me la como. Flaco. Dale. Sí, ahora que tengo un poco más de bala. Ah, ahí te la esquivé. Mirá. Wow, un heridio. ¿Me lo escupiste? Tenemos seis. Ah, bueno, ponemos un ubrey de los que salen cuatro. Me parece que voy a tener que comprar de escopeta. Me estoy quedando con muy... Wow. Mirá, rabao, este loco. ¿Por qué ya te pasó a vos? Vení, flaco. Ahí va. Bueno, me está tirando muchas cosas verdes. Eso está bueno. Plata. Significa mucha plata. Acá no hay nada más. Vamos a chupiar con la que tiró. Tenemos la pistola. Combat rifle. Ah, estas son cosas estéticas. No, no, no. ¿Qué carajo? No tenemos nada más. A ver. Seguimos avanzando. ¿Qué trampas? Ni trampa. Si las trampas son siempre así. Se ven mucho mejor. ¿Dónde hay más trampa? Me la voy a encontrar cuando me la... Mirá. Agachate. Bien. Carajo. Tengo que prestar atención a los tubos que salen de las paredes, boludo. Ya. Bien. Uh, checkpoint. Gracias. Wow. Bueno, me tocó el escudo. No le hace. Salte. Wow. Había un caminito ahí, boludo. Saltaste al pedo. Cuando tenés gente muerta, hay que prestar atención por la duda de que haya alguna trampa. Qué onda. Wow. Casi me la como. Uh, ¿lo notas? El sonido de esos terremotos indica que mis perforadoras están cada vez más cerca de la cámara. No te preocupes. Es el sonido del progreso, encanto. Otro checkpoint. Oh, hay cosas para comprar ahí, ¿eh? Ah, bien. Me encantó. Vamos a topear combat rifle, franco y toda esta escopeta. Acá. Wow. Y granadas. Ya tengo full granada. No hay nada. Siempre en los lugares escondidos siempre hay... Oh, vida. Si lo agarré, me faltaba una milésima. Me faltaba. Ah, cambió para comprar. Escudo. Este... Carajo, me saca más salud que el otro. Salud máxima menos 83. Qué asco. A ver esto. Resistencia eléctrica. Regeneración de salud. Salud máxima. Ah, me gustó ese. Velocidad de regeneración. Tamaño cargador. Vamos a comprar uno de estos. Y vamos a cambiarlo por el que tenemos. Que el que tenemos me baja... Creo que me da solo para daño de la fusil de asalto. Y no, no pinta. No estoy usando el fusil de asalto. Tanto como para darle algún upgrade. Vamos a vender esta escopeta. Estos dos combat rifle. SMG, digo. Este upgrade de clase. Y esta violeta, no sé. Chau. Plata. Todo plata. Están todos muertos acá. ¿Qué pasó? ¿Y eso? ¡Y ahora! ¡Ah! ¿Con qué me está disparando? ¿Ese es el enemigo? What the fuck? ¿Con qué está disparando? No, no. No vi con quién... ¿A quién le estaba disparando? No vi. Allá. No. ¿Qué es eso? Bueno. Enfrentamiento. A ver. Tenemos el chip ahí nomás. Acá. Y a romper. Bueno. ¡Lol! ¡El ave fénix! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Lily! Eh, diferente world. The big hawk. ¿Qué hay? Los bandidos me llaman al condejuego, pero mi nombre es Lily. Estoy con los invasores, como tú. Mantengo a raya a los bandidos para que Roland se centren a acabar con Jad. Es una larga historia con mucha hemorragia interna. ¿Podrías ayudarme? ¡Ya va! ¡Pará, flaca! Que quiero mirar que hay aquí arriba. Bueno, vamos a volar con nuestra amiga. Nuestra nueva amiga. ¡Lily! Ah, la tengo que libertar. Bueno. La curamos. Ya que viene a hacer nuestro trabajo. Necesito recobrar puertas. Tráeme algo de heridio, ¿vale? Debe de quedar un poco en una de mis cajas puertas. ¡No! ¿Me lo regalás? ¿No lo precisás? ¡Pah! Eh... A ver. Mesa. Nada. Un televisor. Esto no es nada. ¡Ah! Esto solo nomás. Heridio sin refinar. Creo que sin refinar es el que habíamos agarrado una vez. ¿Qué es eso? ¿Me lo das? Ya va, flaca. Para un poco. Quiero chumpear acá arriba a ver si no tienes nada más. ¡Ah! Cake de balas. Eh... Ya estamos topeados y recién compramos balas. Pensando que... ¡Ah! Mirá. No lo puedo abrir ese. ¿Será para mí? Vamos a dar cuenta. A ver, querida. Tuya. Que también te lo tengo que... Te lo agradezco. ¡Mirá! ¡Buena, querida! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja! ¡Estás bailando! Gracias. De nada. Estarás buscando a Roland, ¿no? Sí. Se lo han llevado los ojos. Y se han envalentonado. Nunca me habían metido tanta cría. ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Fui yo? No, ese no sé yo. ¡Están aquí! ¡Va por ellos! Bueno. Ahora empieza la diversión. Procurar a levantar a unos cuantos por ti. ¡Ah! Soberta. ¡Ah! ¡La mierda! Toma, querido. ¡No! Bueno, esa fue mi granada, querida. ¡Ah! Ahí tenés. ¡Ah! ¡Mi abro! ¡Me quedé en los pies! Me toquí todo el pedo. ¡Torreta! 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 ¡Vamos! ¡Aguante mi torreta! ¡Mirála! ¡Mirála! ¡Ponete acá! Mi torreta me ayuda, mi torreta me ayuda, flaca. No te preocupes. Y yo de acá me puedo... ¡Oh! ¡Bolo grande! ¡Mirálo! ¡Está gigante, boludo! ¡Está gigante! A mi torreta no le pegue, flaco. A mi torreta no le pegue. Se te viene la noche. ¡Lol! ¿Está? ¡Ah! Bueno. ¿Dónde carajo? Munición. Eh... Mierda. ¿Por dónde? Por allá. ¡Uy! Justo se me quedó sin... No quedó. No tengo granada. ¡Mirála! ¡Mirála! ¡Mierda! ¡Mierda! No quiero gastar la bala de escopeta a no ser por lo... Si viene alguno... Alguno zarpado. ¡Dale, flaca! ¡Allá! Quedate quieto. Vení, vení, vení. Quiero jugar mele contigo. ¡Pimba! ¡Pomela! ¡Qué grosa que estás a loca vos! ¡Me encanta! ¡Muerto! ¡Que tiraste algo ahí! ¡Ah, no! Fue yo. ¡Acá! ¡Pimba! En la pierna se la di. Tenemos torreta. Tenemos torreta. Ahí tenés torreta. ¡Opa! ¡Heridio! ¡Mío! ¡Mirálo! ¡Mirálo! ¿Qué te pasa? Hay más gente ahí arriba. Hay más gente ahí arriba. ¡Allá! ¡Mirála, boludo! ¡Sube el nivel! Bueno, ya que estamos, rápido le gastamos en precisión a la otra... A la torreta. Vení, querido. Precisión. A ver, cambia el led. ¿Y el led dónde está? No tienen nada que hacer. ¿Contra nosotros? Seguro que no. ¿Dónde está la gente? ¡Vamos, Rion! ¿Allá hay más gente? ¡Justo ahora, vení! ¡Mierda! ¡Ahora, ahora! ¡Justo la torreta se me agotó ahora, vos! ¡Mirálo, mirálo! ¡Wow! ¡Tremendo hell yo le di! ¡Ah, y otro más! ¡Mierda! ¡Sale, sale, sale! ¡Mirála! ¡Oh, pero no me da la experiencia, vos! ¡No me lo mates que no me da la experiencia! Ahí. Bien. ¿Y ahora? Sí, no lo puedo negar. Ah, acá arriba. El otro que no podíamos abrir. Recargamos todas las armas por mi entra. Y acá vamos a agarrar balas. Porque vamos a necesitar... ¡Ah, la escopeta nomás! ¡Venga, querido! Y esto no está. ¿Qué es eso? ¡Ya sé, boludo! ¡Ya te di uno! ¿No te acordás que te di uno ya? Dale, ahí tenés. ¡Gracias! ¡Kriptonita! ¡Taría bueno tenerla de peta esta! Me interesó, está bueno, está bueno. ¡Wow! Todo el baile sensual ahí. Mientras se come el heridio. Desde que se abrió la cámara, mis poderes de sirena se han vuelto alucinantes gracias a este heridio. No sé por qué. Y ahora hablemos de rescatar a mi novio. ¡Ey! ¿Cómo es tu novio? Ah, ¿es tu novio? Ex novio. ¡Ah! Antes de que los ojos rojos lo apresaran, Roland. ¡Pará! Déjame mirar una cosa que no lo mire bien. Este requisito de clase. La verdad aumenta la velocidad de reutilización de la habilidad de acción. Sí, de One. De One. No me interesa nada más. Quiero eso. Información sobre la cámara y los planes de Jad. Debes encontrarlo. Yo tengo que volver a Santuari para mantener la ciudad en pie mientras Roland no está. Pero antes te voy a teletransportar a Bloodshot de Stronghold. Allí tienen cautivo a Roland. ¿Y esta zona es las partes que no quedamos sin explorar? ¿Qué onda? Bueno, se ve que perdimos. Esta parte acá atrás. Acá hay un pasillito bajando. Y esta parte que debe ser otro pasillo para conectarse con el área donde estamos. Si te caerás con una gran ventaja, será genial. No te muevas. No me muevo. Me quedo quieto. Mirame. ¡Lol! ¿Qué demás? Solo te he desplazado unos metros, ¿no? Perdona, aún debo acostumbrarme a esto. Lo que me recuerda es que Bloodshot de Stronghold está lleno de tipos duros de verdad. Mejor entrena un poco antes de enfrentarte a ellos. ¡Ah! Estoy haciendo muy bien, por cierto. Es la vida que le queda. La vida que le queda. Salado. Está todo tocado. ¡Flaca! Me da mal que me vas a teletransportar a otro lugar. No preciso entrenamiento. Yo ya estoy ducho en este tema. Mandame tranquila nomás que me choco de frente contra esa gente. ¿Qué carajo va a haber acá? ¡Ah! Tengo que ir hasta allá atrás. Eh... Bueno. Vamos por ahí. Vamos rápido de acá. Que está lleno de gente. Rapidito, rapidito. Dale, dale, dale. Saca la vuelta. Acá a la derecha. ¿Qué es lo perió? Respoguenan todos los bichos en el camino. Y se complica. A ver. Acá tenemos para vender. Vamos a vender todas las porquerías que tenemos. Que tenemos bastantes. No tengo suficiente dinero, boludo. Es más, me parece que tiene bastante seco al lado de otras veces. Esta la vendemos y esta la vendemos. Qué bueno que agarramos un... ¿Cómo es? Para reutilización de la torreta. Mirá, ya... Va, lo usé hace un ratito y ya casi la tengo para usar de nuevo. Este, escopeta ya está. Este, más daño. Pero no me interesa. Es azul. Va, dejamos ahí. A ver, querido. Que tenemos que ir a Santuari. No me acuerdo si me dijo Santuari o dónde. ¿Qué onda? Eh... Infiltrate en Bloodshot... Bla, bla, bla. Eh... Rescatar a Roland. Oh, interesante. A ver dónde miércoles es ese lugar. Es acá. Oh, tenemos que ir a otra Aria también. Vamos rápido acá. ¡Flaco! Mirá, mirá. Vení. Ahí tenés granada. Y si quedan los huevos la granada, los huevos. Pa, maté como a cuatro, boludo. Con la granada sola. ¿Qué es lo demás? ¿Dónde está el que me está disparando? Ya. ¡Grandulón! ¡A comerla! Nos vamos rápido para la otra zona. A ver. ¿Es por acá? Eh... ¡Pah! Me están haciendo pasear... Zarpado. Allá arriba del todo, eh. Bueno, vamos para ahí. Parece. ¡Pah! ¿Cuál era el claxon? Eh... No me acuerdo cuál era el claxon. Yo tengo que tener que fijar la técnica. ¡Ah! Ahí. Bien. Ya va, ya va. Ahora te abro. ¿Qué dice ya? ¡Esperad, idiotas! ¡Ese vehículo no es de los nuestros! ¡Han venido a por el rehén! ¡Atacad! ¡Ah! Están abriendo la puerta, pelotudos. Ah, no, la abrieron. Así no vas a entrar en la prosa ni de braz. Somos retos, no tienes para no pasar. Si no conduces una tartana, toma las suyas. Voy a hablar con mi hermano en Velaz. Y yo te montaré un bug a los guapos. ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¡Ah! ¡La torreta! ¡Wow! Bueno. Voy a tener que rescatar, se la veo, un tutu de ellos. Pero pará, primero vamos a limpiar la zona. ¡Ah! Me están por destruir el buggy, boludo. Eh... Bien. Vamos a hacer una cosa. Se ve que tenemos que rescatar algún vehículo de ellos. En otra área o algo. Este... Así que la vamos a tener que dejar por acá, para la próxima. Tenemos que primero rescatar... Rescatar. Agarrar un auto de los de ellos, para poder entrar. Y no sé si... Claro, me parece que es otra zona eso, ¿verdad? Eh... Salida... Te das. Ta, es otra zona. Bien, vamos a dejarla por acá entonces. Para así no se extiende tanto el episodio. Hoy, por suerte, hicimos todo misión principal. Este... Excepto al principio, que fue una entrega de... Una misión rápida y de entrega de paquetes de misión secundaria. Y del Tom, que estamos acá nomás. Acá cerquita. Y acá abajo. Así que está. Salió ahí, bastante rapidito todo. Así que gente, la vamos a dejar por acá. Para la siguiente, como les decía. Vamos a internet, quería rescatar a Roller. Si les gustó el episodio. Buen like al botoncito ahí abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer. Déjenlo abajo. O que yo le doy una respuesta. Si no se suscriban al canal. Suscríbanse para no perderse ningún capítulo de esta serie. O de la serie que estamos publicando diariamente. Así que como les decía. La dejamos por acá. Les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el siguiente episodio, gente. Que pasen lindos. Hasta luego. ¡Gracias!